Seguimos en Econoticias, en este caso para hablar de deportes, para hablar de básquetbol, porque fue ahí que hubo que esperar, pero se dio finalmente para Independiente, que en el fin de semana en el Final Four pudo adjudicarse una plaza para jugar el año que viene en el Federal. Vamos a saludar a Alejandro Arca y a Valerio Andrissi, que nos han venido a visitar. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. Gracias, buenas noches. Hubo que esperar a esta... ¿Ves se acordó de los partidos de fútbol antes, que terminamos antes que el otro y había que escuchar la radio? ¿No? ¿Pasó lo mismo? Sí, sí, definiciones... Raras. Raras. Para el hija, si la quieras llamar, qué se yo, raro. Una palabra que se ha instalado mucho, raro, ¿no? Nos acostumbramos a lo raro, lamentablemente. ¿Por qué hubo que esperar tanto? Y tenemos algo iniciativo, la verdad que nosotros no sabemos qué decirte. Claro. No se escapa a nosotros. Claro, claro. Arrancamos el torneo sabiendo que era un solo ascenso y con un rumor de que podían ser dos, pero hasta la premiación ese rumor era rumor. Así que nos enteramos ahí en la premiación. Sí, sí, sí. Qué bueno. A ver, no deja de ser una buena sorpresa, una bonita sorpresa, pero en definitiva porque estaban medio con cara larga hasta que apareció. Es lo que pasó. Si fue, cara larga no, porque en realidad ese cuadrangular terminamos haciendo un buen cuadrangular nosotros. Más allá de... Pero en el primero, ¿no? De haber perdido el primero, sí. Así que, bueno, terminamos el último partido contentos porque en general nuestra labor fue buena. Claro. Pero la alegría más grande vino con la confirmación de que había dos ascensos. Bueno, ¿cómo ha sido el año? No sé, Ale, por ahí un poco, si querés arrancar, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo han sido también estas modalidades distintas, no? Porque venimos, que estamos, que salimos, que no salimos de la pandemia. Y que, bueno, evidentemente también jugar se ha hecho complicado, que por ahí se podía jugar, que por ahí no, que se perdió la continuidad. Bueno, raro, para seguir con la misma tónica. Sí, un año atípico. Nosotros particularmente veníamos con la espina del año anterior, de que se nos había quedado trunco un torneo que nos tenía muy bien parados. Entonces era enfrentar un torneo con una base, la misma base de jugadores, con algunas bajas sustanciales y en un formato de torneo más corto y con alguna cierta incertidumbre de que, bueno, arrancamos pero no sabemos si terminamos. Claro, o que te lo cortaban en el medio. Sí, como todo el deporte a nivel nacional, creo que pasó un poco parecido. Pero bueno, ya sobre el final del torneo nos encontró bien parados, fue un torneo que creo que estuvimos de menor a mayor y bueno, llegamos hasta acá, un poco así a la expectativa, fuimos al torneo a ganarlo, estuvimos muy cerca y como decía Valerio recién, creo que hicimos un papel muy bueno y tuvimos un justo premio. Valerio, digo, también premio, como decía Alejandro por ahí, a eso, a venir trabajando hace mucho tiempo, es un equipo que muchos de ustedes se conocen, que hace mucho tiempo que está, va a ser, o sea, casi tandilenses, o más tandilenses que los adoquines, lo tenemos adoptado. No lo reconoce, pero sí. Lo hemos adoptado, ya, no, ya está, está querenciado acá. Si no me equivoco, 13 años hace que estoy. Por eso, pero digo, han laburado mucho, se conocen mucho y es un premio también a eso, ¿no? Sí, sí, obviamente, en todo este tiempo hemos laburado un montón, con alto y bajo, con aciertos y errores, y lo más emotivo es que el grupo se encarna, se hace más sólido, entonces no es lo mismo ganar con un jugador que conoces hace seis meses, ponele, que ganar con gente que ya conoces toda su historia, con chicos también que subieron y que ya son nombres. Chicos de inferiores, tal cual, tal cual, sí, sí. Está bueno. Yo estoy jugando, bueno, me voy a mandar de frente, estoy jugando con un chico que tiene la edad de mi hijo, ¿viste? Claro. Así que, bueno, son condimentos que. Podés decir la edad. Lo hacen más emotivo. ¿Es necesario? No, bueno. 45, 45. Bueno, somos, tenemos la misma edad. Sí, no tengo problema. ¿76? No, somos, ¿qué? Gracias, 76, mirá. Nos ponemos puestos al medio, somos acostumbrados. Pero digo, bueno, pero también mantiene la vigencia, me parece, Ale, que tiene un tipo de 45 años, que entrene, que esté jugando, digo, a usted también lo motiva un poco para decir, che, a ver, pongámonos las pilas. Sí, es que en el caso de él es como que siempre fue igual. Es como que quedó en los... ¿Vos decís que a los 20 jugaba como a los 45? No, pero no habla muy bien eso. En los 35 eternos quedó. No, él siempre tuvo 35 cuando llegó y ahora. No, la verdad que no, físicamente, eso no, es privilegiado, gracias a Dios. ¿Vos decís que le meto presión? Claro, no, digo, viene bien. Mientras tenemos algunas imágenes en la compu de lo que fue el festejo, digo, ¿cómo se han ido sumando también los chicos que decíamos que han ido creciendo, no? ¿Cómo se han ido afianzando en un club muy familiar también? Sí, sí, más o menos lo que te decía recién. Acá no es tan importante el rendimiento o exigirle a los chicos que tienen que rendir, que vienen para tal cosa o que están para tal otra. Es más que se ensambla primero desde lo humano y después vemos cómo solucionamos el tema deportivo, que si bien es importante, no es un dato menor, porque si bien la competencia no es algo súper exigente, obviamente cualquier competencia que te presentar vas a querer ganar. Seguro, si no, nadie entra en la cancha a perder, vamos por ese avance. Pero empieza, me parece a mí, por lo menos a mi sensación, no se le da a él, que empieza primero desde lo humano, de armar buenos grupos, que se yo, y después vamos a lo deportivo a ver cómo podemos sacar el mejor provecho de ese lado. Ale, pensás igual. Sí, de hecho eso, a ver, en todo equipo, en toda índole, ya sea el deporte o fuera del deporte, los roles que se cumplen son muy importantes y de esta manera son más fáciles de establecerlos, porque una estructura armada donde lo humano, como decía, nos conocemos desde mucho tiempo, sabemos de dónde viene, conocemos a la familia, sabemos qué pueden aportar y qué no, pero esa estructura le da a los chicos justamente los momentos, los lugares donde ellos pueden aportar su tonalito de arena y donde el equipo lo puede sostener y lo puede potenciar. ¿Cómo también aportó la llegada de tantos en ustedes? Chicos por ahí con rodaje, también con mucha experiencia, jugado en Quilmes, hasta en un draft de NBA también, ya que no ha sido elegido. Ah, no, me acabo de enterar. Sí, 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 por lo menos en Wikipedia figura así. Mirá. Allí por el año 2000 no fue elegido, pero ha estado... Mirá, no, no, ni idea. O le miente Wikipedia... No, no creo, no creo. Pero digo, pero alguien que suma, ¿no? Sí, sí, un jugador, este... Está acostumbrado a jugar otras categorías, de otra categoría, de otro nivel, apenas llegó ya se notó la diferencia de juego, el equipo se potenció, este... Y también lo que te decía antes de lo humano, viste, no necesito adaptación, no necesito adaptación. Eso es bueno, porque a veces por ahí llegan chicos que tienen sus... ¿No? Sí, 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 este... Para mí es lo más importante, que primero estés bien, este... Acomodado con el grupo, tu cabeza, viste, eso te permite después desarrollar tu juego. ¿Y ahora? Digo, ¿cómo viene el baile? Porque ahora hay que ir a otro lado, hay que salpear el saltito. Y ahora no, esa pregunta no te la podemos responder nosotros. No, 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 está bien, pero desde usted, a ver, está bien, ya sé, desde lo dirigencial obviamente habrá que charlar, pero digo, pero desde ustedes, me imagino que desde la iniciativa o de las ganas de entrenar y de estar en otra categoría, ¿cómo también llegas a ese desafío? Bueno, y uno juega siempre, como decías vos, para ganar y para superarse, para siempre dar un saltito de calidad. Yo creo que de mitad del torneo para adelante, esta idea del ascenso se fue instalando muy de a poco y sobre lo último fue tomando más fuerza y ahora, como te dije, el Final Four lo fuimos a ganar. Claro. Si bien creo que por la mente de ninguno realmente se nos cruzó, bueno, ¿qué va a ser el federal o se proyectó más allá de este Final Four? Una vez las cartas sobre la mesa, bueno, obviamente uno dice, bueno, está esto acá y hay que tomarlo. Pero es todo muy incipiente, recién, hoy llegamos, y la verdad que no... Y yo te lo vengo a preguntar. Sí, sí, la verdad que... El día de la llaga, claro. Es la pregunta que... Es la pregunta millón. Con toda la gente que nos cruzamos ahora nos preguntaron todo lo mismo. Claro, bueno, la gente... Porque encima arrancan un mes el torneo. El mes el torneo es bueno, terminan acá un receso de 4 metros. Bueno, a ver, hay cosas buenas y cosas malas. La mala es que hay poco tiempo para armarse. La buena es que si venís con buen ritmo de competencia, por ahí mantén más fácil. Le digo, Valerio, ¿qué es lo que saben también de la otra categoría? Que obviamente es mucho más federal, como dice su nombre. A nivel nacional, claro. ¿Qué es lo que saben? Obviamente... Es el tipo, ¿no? Que se van a encontrar. La verdad que yo, puntualmente, la zona y equipo no tengo... Ah, no, pero va a ser ya de la zona, pero sabés que obviamente es el otro... Pero sí, la exigencia es otra. Físicamente los jugadores son de otras tallas, de otras potencias. Técnicamente también se juega mejor al básquet. Es un salto de calidad, obviamente. Independiente estuvo ahí a la altura, siempre estuvo, durante mucho tiempo estuvo jugando en esa categoría. Claro. O sea que sabe a dónde va a ir. O a dónde supuestamente va a ir. Seguro. Porque todo esto que la incertidumbre no sabemos. No sabemos lo que va a pasar. Claro. Pero, bueno, no lo veo inviable, digamos. Lo que hablábamos recién, uno compite para intentar ganar. Y este es un premio a lo que pasó. Tal cual. Hay que refrendar. Y me parece que hay que ir para adelante. Tal cual. ¿Cómo está el cuerpo técnico? ¿Cómo lo ven también? Digo, porque es un cuerpo técnico que ha crecido un poco con ustedes. ¿No? Sí. Nico, como cabeza del grupo técnico. Por eso digo, es un chico muy joven. Es un chico joven. Bueno, que es más chico que Valerio, un poquito más grande que yo. Que está contando. Creo que son todos más chicos que yo. Sí, sí. Salvo el presidente. Pero, digo, es un chico muy joven. Toda su vida en el club. Claro. Él pasó en distintas, con distintos roles, pasó por todas las distancias de Independiente de hace muchísimos años. Él estuvo como asistente en el Federal. Claro. Estuvo también en la temporada del TNA. Estuvo en los provinciales. Ahora tiene como el rol de entrenador. Ayer lo vimos muy emocionado. Bueno, pero por eso digo, por lo que estás contando. Es un chico que viene desde chico. Pero que como técnico, digo, ha crecido también. Y va allá de lo que ha ido mamando, va aprendiendo todos los días. Desde ya. Yo creo que ha tenido buenos formadores. Buena gente a la que se ha apoyado mucho. Y los años te dan la experiencia. Él ha adquirido mucha experiencia durante estos años. Y bueno, creo que está a la altura. Y de hecho, bueno, manejar un equipo que logró un ascenso no es poca cosa. Claro. Pero ¿cómo ha sido la gente? ¿Cómo ha estado la gente? ¿Por ahí ha acompañado menos ahora con el tema de la pandemia? ¿El público, chico? Sí. No, de local me parece que tengo la memoria de que en los últimos partidos ha ido bastante. Sí, sí. Como me da la sensación a mí, incluso lo hablábamos a veces con los chicos. Esas cosas de que estuviste tanto tiempo guardado, viste que cualquier evento que había salías. Sí, sí, sí. Y en ese sentido me parece que estuvo bueno. Quizás viene por ahí la cosa. Pero sí, acompañó, acompañó. De local nos acompañó. Bueno, está bueno porque, digo, al encontrar este resultado también por eso se prende y se incentiva para lo que viene. Porque siempre a uno le recriminamos eso a los tendientes, ¿no? Por ahí somos medio apáticos ir a la cancha. Uno dañó en otras épocas donde se iba mucho más, ¿no? Sí, hay momentos. No sé bien cómo explicártelo, pero hay momentos. Sí, recuerdo que hay veces que hemos jugado con cancha casi vacía. Y generalmente en instancias finales, bueno, ya bastante llenas. Pero bueno, no sé por qué pasa eso. Claro. No sé qué decirte. Sí, pasa. Canta mil pasa eso. Pasa, pasa. Justamente. Yo no lo quiero decir porque... Sí, sí. No, no, no sé el por qué, no sé el por qué. Que pasa, pasa. Sí, sí, pero se nota, ¿no? Sí, se nota. Se nota que por ahí partió que se siente la zapatilla. No, nada. El teatro, también el teatro. Claro, fue una cosa de loco. Bueno, así que ahora descansar. ¿Fiestas? ¿O siguen entrenando? ¿Les dieron algunos días libres? Descanso. No se habló nada. No se habló nada. Igual nos van a llamar. Mañana tenemos una cena. Nos reuniremos, sí. Sí, sabía lo de la cena. A ver, pero pregunto, ¿tienen que continuar los dos? A ver si te meten una pata. ¿Siguen los dos? No saben. No sabré nada. Ah, pero no sé. Porque se termina... ¿Están plantando un misterio? ¿Se termina qué? ¿Se terminó el contrato ahora? Sí, sí. Generalmente los contratos son por una temporada. Está bien, digo, pero a veces viste en el fútbol o hasta junio. Usted capaz que tiene hasta el año que viene. No, no. No, por temporada. Bien. Bueno, pero ahí obviamente ustedes continuaron. Sí, sí. Lo que te decíamos recién. Es un premio que nos ganamos y... Sí, cómo no. Estamos bien. A remarla, creo. Ale, también. Sí, sí, estamos acá, estamos para sumar, siempre lo estuvimos. Está muy bien. Veremos qué pasa. Está muy bien. Porque a la gente le gusta, por ahí, saber, no solamente hacen básquet, ustedes, digo, tienen otra actividad, en tu caso, digamos, emprende, no, ¿cómo se dice? Tipo empresario del tatuaje. Tatuador profesional. ¿Tatuador profesional? Sí, sí. ¿Cuántos años? 26 años, sí. Bien. Sí, sí. Casi ahí a la par de lo que juega el básquet. Sí, hace un montón que me dedico a eso, sí, sí, era... Es mi otra profesión, lo hago de manera profesional, tengo mi clientela, por suerte, a partir de que llegué a Tandil me hice bastante... Conocido. Conocido, sí, tengo una clientela que me responde bastante, nada, lo hago con... Me gusta también, lo hago con, te diría que con la misma pasión que el deporte. Pero ese es tu laburo, digamos, además del básquet. Son mis dos profesiones, sí, sí, mi trabajo. Claro. ¿En tu caso, Ale? Y yo estoy con un emprendimiento también familiar, nuestra matería, por si quieren seguirnos en Instagram, matería. Me gustó, soy fanático de los mates, no es ningún tiro, pero soy fanático de los mates. Sí. Y tal. Con mi familia vendemos yerba, mates y demás. Muy bueno. La verdad que siempre hemos sido apasionados del mate también y lo vimos como una oportunidad como para hacer algo nuestro y estamos a full con eso. La mayoría de los chicos, digamos, laburan o estudian. Sí. Sí, sí, sí. Esto, bueno, yo recién... A ver, perdón. Digo para que la gente se entere también y sepa que va a ser que se compite como un profesional, por decirlo de alguna manera, porque uno entrena todo, pero el desgaste que uno tiene no llega tan livianito a la hora de entrenar y de jugar como el tipo que tiene las 24 horas para eso. Sí, sí, obviamente. Yo recién hablé del profesionalismo, en realidad ahora en este nivel es un semi-profesionalismo. Sí, se entiende. Pero entrenar tenés que entrenar igual. Tenés que entrenar, sí, por ahí con algunos permisos en horario. Totalmente. Porque todos laburamos, pero sí, el cansancio o la recuperación es distinta a lo que es un profesional. Creo que me preguntaste eso, ¿no? Sí, porque a eso me refiero. Digo, por ahí se van a encontrar con equipos que tienen 3, 4 tipos que los trajeron, no sé, de otro lado para jugar y que están, que vienen en hotel y bajan en tren y juegan. Es diferente a alguien que está parado en algún lado, que vos estuviste milimétricamente trabajando con algo. Digo, el desgaste es distinto y las horas de descanso en un atleta son fundamentales. Bueno, vos, hoy que nos preguntabas sobre la diferencia entre torneos, cuando Independiente compitió en el entorno federal, la mayoría, la mayor parte del plantel nos dedicábamos a eso, al básquet. Claro. Inclusive nosotros. Claro. Venían jugadores de afuera que se dedicaban exclusivamente a eso también. Claro. Y esa también es una diferencia importante. Si bien ahora no es tan así, el federal ha cambiado porque ha sumado muchos equipos, está un poquito más regionalizado, pero a medida que va subiendo de jerarquía, de nivel, va apuntando más a eso. Está muy bien. ¿Cuándo arranca el torneo? ¿Cuándo arranca? No es usted porque ya me dijeron recién que ellos lo saben, pero ¿cuándo arranca? Sí, 28 de enero creo que. 28 de enero. Sí. Bueno, un mes y un poquitito para pensar. Mañana fiesta en el club. Hay una reunión. Una cena. Una cena. Una cena. Sí. Hoy había cena también. Tenían algo con los profes, por eso no pudo venir el DT. Ajá. No, no. Me acabo de entrar también. Tenés que mirar un poco más de conotillos, Valerio. ¿Te entraste dos primicias en un ratito? Sí, sí, me tiraste vos. Sí, sí. Estás muy actualizado. ¿Te das cuenta que no estás mirando el noticiero? No. Bueno, mañana tiene cena, ¿sabías o te estás enterando? Lo confirmo, lo acabo de confirmar. Está muy bien, mañana tiene cena. Digo, algún regalito le van a hacer, imagino, por esto. Eso no lo tengo confirmado. No lo chequeé, pero por ahí viene algo eso. Chicos, nosotros queremos obviamente, nada, queremos tener un ratito, nos enteramos de esto constantemente. Fuimos siguiendo también lo que pasaba y es una buena noticia. Siempre decimos cuando el deporte de Tandil obviamente le va bien, está muy bueno. Sobre todo porque se suman chicos. Digo, hay muchos chicos que a ustedes los ven como espejos y seguramente van y van a mirar cuando ustedes entrenan. Y suman más gente al deporte y eso está bueno. Así que bueno, felicitaciones por eso y esperemos que arranquen de vuelta el 29 o el 28. Bueno, esperemos, esperemos, vamos para adelante. Está muy bien. Esperemos encontrar el año que viene acá. Sí, claro que sí. Por algún acontecimiento importante. Por ahí antes de arrancar. ¿Eh? Antes de arrancar, el primer entrenamiento, nos citamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que te traiga unos mates. No, obviamente, por eso venía la cita. No, yo a tatuarte no te voy a tatuar acá. No, felicidades a vos. Gracias, gracias. Valeria Andrisi y Alejandro Arca que han logrado este ascenso con Independiente al torneo federal y que pasaban aquí con nosotros en Econote.